Nosotros ya desde diciembre del año pasado, cuando nos opusimos a la creación de este tributo, manifestamos que estábamos muy preocupados por la contraprestación que debe brindar el Ejecutivo. A diferencia de los impuestos que son facultad del Gobierno Provincial, el Ejecutivo Municipal tiene que brindar una contraprestación o un servicio a cambio del tributo. En este caso concreto, se trata del bacheo y el asfaltado de las calles. Lamentablemente, en los 6 meses que van de gestión del año 2017, el Ejecutivo no pudo comprobar ninguna contraprestación. Nosotros hemos pedido formalmente un informe al Ejecutivo para que demuestre cuáles fueron las obras que se llevaron adelante financiadas por ese tributo. No lo comprobaron en el día de ayer, en una sesión casi bochornosa, diría yo. Muchos concejales del oficialismo, en connivencia con las autoridades del Consejo Deliberante, dibujaron un informe falsificando, de hecho, algunas firmas, y nos quisieron demostrar que se habían llevado adelante algún tipo de obra. Nosotros seguimos convencidos de que tenemos que derogar la contribución que incide sobre los rodados, como lo hicimos en el 2015, con nuestro proyecto que finalmente terminó con la derogación de la tasa vial. Vamos a proponer nuevamente la derogación, porque entendemos que, si no hay un servicio a cambio, el Ejecutivo Municipal estaría casi cobrando un impuesto, y las facultades que tiene el Estado Municipal para hacer ese tipo de actividades son nulas.